Cientos de trabajadores y de trabajadoras de la plantilla de Contact Center, Telemarketing y Atención Telefónica, han inaugurado ya un calendario de concentraciones en diferentes empresas del sector para forzar a la patronal a pactar un convenio estancado ya desde hace 16 meses. Nuestras empresas realmente son servicios que prestamos a empresas que denominamos clientes. Detrás de estos servicios están empresas de gran importancia en el mundo de las empresas de seguros, bancos, compañías energéticas, compañías de telecomunicaciones, cualquier cosa que os podáis imaginar en el que haya de por medio una llamada telefónica, muy probablemente os estemos atendiendo a alguno de nosotros. Antes de llegar a las movilizaciones el Comité de Empresa ha presentado 10.000 firmas de apoyo, exige negociar una subida salarial, hacer indefinidos a un alto porcentaje de trabajadores que encadenan contratos de obra y servicio desde hace más de 10 años y sobre todo poder conciliar la vida familiar con la laboral. No podemos renunciar a la posibilidad de que el trabajador pueda conciliar su vida laboral y familiar, no somos esclavos. Nuestros contratos de trabajo es de lunes a domingo, festivos incluidos y hacemos lo que llamamos 24 por 7. Podemos trabajar cualquier día del año, a cualquier hora y demás. Sí que tenemos regulado en el convenio ciertas franjas horarias para intentar, que fue una de las medidas que se hizo en el anterior convenio, para intentar que el trabajador si está de mañana está de mañana y si está de tarde está de tarde, pero hay algunas empresas que se lo pasan un poco por la norma y no lo aplican. Son 20.000 trabajadores en Madrid, 70.000 en toda España. Quieren que sus protestas lleguen hasta las mesas de sus clientes, desde administraciones públicas como el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y muchos ministerios, hasta las grandes empresas y empresas del país. Mafre, AXA, Allianz, BBVA, Banco Santander, Orange, Movistar...